La voz líder de la radio en ambos Laredos llegó a su nueva casa. Tú ya lo conoces. Su misión es hacer radio local y en vivo. Ulises Campos, El Oso. La voz autorizada para despertarte. Weekday morning, 6 to 11 a.m. en el 102.3. Estéreo Vida, el show de Oso Campos. Hashtag Oso en el 102. Señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Oye, fría, fría mañana en el sur de Texas. Me enlazo desde mi centro de mando al centro de mando, al command center de mi queridísimo, mi hermano Chuy Garza Real Estate. Mi queridísimo Chuy, oye, yo te veo ahí a gusto, sin frío. Me imagino que estás en la calefacción tomando un chocolatito caliente a gusto sabroso, amigo mío. La lucita, la lucita, aquí andamos con cafecito para levantarnos, para levantar el ánimo, ¿verdad? Salud. Oye, con todo. Oye, Chuy, no nos habíamos visto desde un tiempo atrás. Ahora acá es mi nueva casa, me da mucho gusto verte, saludarte en el show de Oso Campos. Bienvenido desde el show de Oso Campos al show de Chuy Garza, ¿cómo no? Muchas gracias y felicidades, felicidades. Ya sabes, aquí siguiendo, seguimos contigo, ya sabes, desde el año pasado que no nos veíamos, pero aquí estamos. Con todo. Oye, hermano, ponme al tanto, ¿no? La última vez que nos vimos, platicábamos de los condominios del Dorado, cuando dejamos de vernos, quedaban dos condominios ya, dos, tres condominios por quedarse. ¿Cómo va el área del Dorado? Muchas gracias, gracias a Dios. El año pasado, yo creo que se tardó unos ocho meses. Esos condominios nos decían que se iban a tardar como uno o dos años. Y en nueve meses, como un niño, en nueve meses salieron los treinta y seis condominios, gracias a Dios nos dio la oportunidad, gracias a Dios y a toda la gente que nos apoyó. Se contrataron todos, ahorita faltan como cinco, ¿verdad? Todavía tenemos gente que están hablando y lo estamos registrando por si se llega a caer uno por la financiera o algo, le damos la opción a la otra persona. Pero, no, gracias a Dios, los treinta y seis contratados el año pasado. Y ya queremos más, queremos más, oye, déjame la ayuda. Oye, fuerte el aplauso, porque es que no fue labor fácil, sabíamos que era un reto muy bueno y en nueve meses que todos esos condominios tengan ya, ahora sí, su dueño. Y me encanta porque estás poblando Laredo, prácticamente estás poblando áreas increíbles, con increíbles prestaciones, servicios, beneficios en áreas cruciales. Pero el día de hoy, en el área, en la faceta de Real Estate, hay dos propiedades que queremos hacer showcase y quiero que me vayas platicando un poquito de esto. Tengo aquí la dirección de 1647 Bilbao, Bilbao Drive, en el 78046. Esto, ¿en qué área está? ¿Cómo llegó esta área, mi queridísimo Chuy? Mira, está por College Heights, College Heights, ¿verdad? Este, ese es de tres de cámaras, dos baños, un baño, un medio baño. Está muy bonita, son casas nuevas, ahorita tenemos bastantes casas ya habitables y también casas nuevas. Además, esta casa está muy bonita, es moderna, es este, para el sur del Laredo, tiene una escuela bien cerquita, ahí en, 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 en College Heights. College Heights, digo, tres de cámaras, dos baños, es de mil quinientos cuarenta pies cuadrados. Y, este, pues, estamos ahí promocionándola, vamos a estar ahora, este fin de semana, digo, este, yo sé que va a estar muy frío este fin de semana, pero, este, si me dices tú, ¿sabes qué, Chuy? La quiero ir a ver, vamos y la vemos. Pero ahorita sí va a ser por puras citas este fin de semana, por lo frío y todo. Nada más me hablas, voy y la muestro, no importa que tenga que dar, no sé, diez vueltas o las vueltas que tenga, vamos a estar yendo cada vez que me hables al 956-771-1724, me hablas y me dices, ¿quiero verla? Voy para allá. Y luego me regreso y lo quiero verla, vamos para allá, ahí estamos. No paramos, no paramos. Estamos viendo en este momento, aquí a cuadro, en este Facebook Live, que dice un Chuy, estamos viendo, precisamente, imágenes de estas propiedades. Y lo que me encanta de estas propiedades, Chuy, es que son casas muy modernas, casas que no han sido habitadas anteriormente, hay que destacarlo, ¿no? En este caso, sobre todo, también casas totalmente nuevas, pero con un toque de modernidad muy, 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 muy evidente, que a mí lo personal me enamora, el poder ver estos toques súper modernos en casas aquí en la red, hablarles de cosas tan básicas, Chuy, ¿no? Como el piso, como los diferentes tipos de ceiling, ¿no? Diferente tipo de techo, con sus ventiladores de lujo, no ventiladores de 20 dólares, señora, ni 25 dólares, o sea, ventiladores que le van a adorar, pero sobre todo con mucha iluminación, con ventanas muy amplias, con conceptos, cornizas ya incluidas, todas estas cosas, mi querido Chuy, que es como un Ares Value, ¿no? Sí, y cosas diferentes, ya no es la casita, que como si es de caja de zapatos, ¿no? Que era un cuadrado, ¿no? No, no, ahorita sí hay de concepto abierto, pero sí hay muchas, le ponen muchas amenities que le dicen, le ponen, por ejemplo, pues le ponen ladrillito, le ponen piedrita, le ponen cosas buenas, y gracias a Dios, como dice, ahorita tenemos bastantes casas de constructores, gracias a, por la confianza, ¿verdad? Que bastantes constructores nos están dando sus casas para poderlas anunciar, poderlas promocionar, y pues de ahí estamos, ¿verdad? Invitando también a todos los constructores, si está por ahí alguien que no nos haya contactado y que quiera que le promocionemos su casa, háblenos, ahí estamos igual en las redes sociales como Chuy Garza, Will Stay, este, y pues para tener más casas, tenemos muchas casas, pero como les digo siempre, oye, se están contratando, y pues tenemos que seguir por más, por más, porque agarramos casas, se venden, agarramos, y qué bueno que se vendan muy pronto, pero luego como dicen, como dice la señora, oye, me vendes, este, los tamales, dicen, oye, y luego, ¿qué vendo? Por eso, necesitamos más casas, necesitamos más casas. Qué movimiento, oye, y precisamente hablando de más casas, aquí tengo otra de las imágenes que estamos viendo en este momento, y me encanta verlas, las estoy mostrando, son casas que están prácticamente terminando ahorita, o sea, son casas que entra usted y huela nuevo, hay otra propiedad en 3198 Columba Drive, 3198 Columba Drive, que son tres recámaras, dos baños, pero sobre todo con, y me encanta porque viene este color azulito, muy rico, muy sabroso, muy diferente, muy original esta casa, y atención, estamos haciendo transmisión también en Facebook Live, para que usted vaya al Facebook Live, desde luego, estamos ahí en Televita 102.3, y en Oso Campos, para que vea de lo que le estamos hablando, de las increíbles propiedades que Chuy Garza Real Estate tiene el día de hoy, pláticame de 3198 Columba, Columbia Drive, ¿qué hicimos Chuy? Mira, está en Southgate, también es casa nueva, y fíjate, me gusta, oye, tienes buena suerte, cada vez que hago videos, ahorita, por ejemplo, estamos haciendo el video y todo, pero precisamente hoy en la mañana me llegó una oferta de esa, pero todavía no se hace, llegó una oferta muy un poquito bajita, y la estamos negociando, pero todavía está disponible, todo está disponible, tres cámaras, dos baños, son 1,676 pies cuadrados, y el precio es 214, de 219 la bajamos a 214, y la otra ya ni te dije precios, normalmente no decimos precios, que lo dicen, ¿por qué me dices precios? Le digo, bueno, pues es que puede variar, se puede negociar, pero la otra era de 223, y tenemos también otra de 239, pero están en los 200, tenemos de todos precios, también porque mucha gente me dice, oye, tú nada más vendes casas, este, bueno, me dicen, nada más vendes casas para el sur, le digo, no, tenemos para el norte, oye, vendes casas nada más caras, ¿no? Tenemos de, bueno, de diferentes precios, diferentes locaciones, este, no nos encasillamos, o no queremos ser así, o sea, no queremos decir, ah, ¿sabes qué? Yo vendo puras casas lujosas, o puro luxury, no, 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 nosotros vendemos de todo, para la gente, para la gente real, para la gente de aquí, también me gusta ver este, el Netflix, lo de Sonsen, ¿no? Que están los realtors vendiendo ahí en Miami, ¿no? Pero tenemos casas caras, y tenemos casas también económicas, para la gente de aquí de Laredo, o sea, de todos no crean que porque ponemos a lo mejor una casa, muy bonita, muy cara, este, nada más vendemos caras, tenemos de todo tipo de precios, todo tipo de locaciones, casas nuevas, casas usadas, tenemos también los que andan buscando, ahorita, este, estamos empezando a movernos en lo que son los parques industriales, nos han pedido varias, este, que quieren hacer yardas, estamos, este, metidos, siempre queremos hacer cosas nuevas, diferentes, y ahorita, pues, está de moda lo de las yardas, y también estamos vendiendo acres, también ranchos, para los que quieren ranchos, lo que son acres, ranchos, yardas, casas, la especialidad es la casa, pero, pues, este ramo de real estate, este, nos estamos abriendo todo el mundo, que tiene muchas ramas, y, pues, le echamos ganas a todas, y ahí estamos con, para lo que necesiten, ¿verdad? Esa cosa de decir, Chuy, es muy importante, y quiero decirle a la familia que está escuchando ahorita, ¿qué le parecería si usted se pone de acuerdo, obviamente, y tener una propiedad, una yardita para Pascua, para que ya no tenga que andar esperando a que le invite el compadre, a que le invite el amigo, que usted tenga su propio terrenito donde puede darse de cascaronazos, donde puede ir usted a dar la carnita asada, háblelo con su familia, con sus hermanos, con sus cuñados, se pueden poner de acuerdo, y hacerse de una propiedad, y para eso, Chuy Garza, real estate está para ayudarte, es para guiarte a un lugar, ¿qué te parecería tener? Oye, por ejemplo, Michui, ¿qué yardas, para dónde hay ahorita, qué opciones hay en cuestión de yardas? Ay, pues, mira, están, te das cuenta que están muy peleadas ahorita, este, digo, estamos buscando, y como sale una, de voladas se vende, pero ahorita, no, ahorita, de momento, de cuenta que, como dicen, no hay, y lo salen, y de voladas se contratan, estamos buscándola, pero hay para, para, lo estamos buscando para lo que es los trailers, ¿verdad? Para guardar los trailers, este, como dice, a veces quieren lo que es una yardita nada más para poner, este, lo que es una mobile home, y luego dejarlo para meter ahí estacionados los trailers, tenemos también, como dice, también tenemos lo que son los acres, que dices, yo quiero unos dos acres, nada más para pasar el tiempo, para, como dices, para pascua, para el fin de semana, y está bien, o sea, lo compras, ahí lo vas pagando, y luego ya te vas haciendo tu casita, y ya tienes para dos fines de semana irte a dar la vuelta, vas a descansar. Increíble, y contacten a Chuy Garza, Chuy, ¿cómo te pueden encontrar? Obviamente redes sociales, estás everywhere, Chuy Garza, Real Estate, pero, ¿en qué número te pueden comunicar para cualquier duda que tengan acerca de Real Estate? Porque no solamente se trata también de, de, de comprar, sino también, si requieren ayuda para vender su casa, su propiedad, tú nos puedes ayudar, ¿dónde te pueden comunicarte? Exactamente, le podemos ayudar a vender, porque muchas veces dicen, oye, tú, tú vendes casas, compras, yo mira, también renta, también, no nos enfocamos mucho en la renta, porque yo nunca recomiendo rentar, pero nos dan casas para rentar, y las rentamos también, no hay problema, o si tú dices, andas buscando de renta, porque ahorita no puedo comprar, también te ayudo, o sea, no hay problema, o en el Finance, también conseguimos do en el Finance, que no hay muchas, pero, pues, vamos a ver si encontremos una, y, como dices, nos pueden encontrar en el 956-771-1724, 956-771-1724, o en las redes sociales, estamos en las redes sociales, como Chuy Garza Real Estate, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram, tratamos de poner, pues, diferentes cosas, por ejemplo, en TikTok, ponemos cosas, este, pues, para, agradables, ¿verdad?, para que la gente se divierta, claro, en YouTube, ponemos así, que tenemos unboxing, y tenemos de todo, le hacemos un poquito ahí de, es por hobby, ¿verdad?, por gusto, pero Chuy Garza Real Estate, ahí sí ponemos lo que es, este, pues, más de Real Estate, ¿verdad?, para la gente que anda buscando casas, ponemos las casas que van saliendo nuevas ahí, tenemos también, pues, en Clasificados, que ahorita, como te comentaba hace rato, en Clasificados tenemos una página de 250 mil gente, que ahorita la tenemos bloqueada, pero estamos negociando a ver si se puede, pero mientras, hicimos otra página también, que es Clasificados Vareo, Texas, y tiene, pues, tiene mi cara con saco rojo, porque le digo que, hay para todos, como dices, pero ya hay muchos clasificados iguales, y la gente se confundía, me dice, oye, ya, Brice, le digo, no, pero agarraron el mismo nombre, el mismo color, digo, mira, para que no haya broncas, el, este, con el saco rojo, ese, pues, soy yo. El institucional, institucional, la imagen institucional de mi queridísimo Chuy Garza, para que lo sigan también en redes sociales y hagan más grande esta gran, esta gran comunidad, mi hermano, que impresionante, eh, todo lo que está haciendo, y sobre todo, estas dos ubicaciones, que yo les invito, contacten a Chuy, para que este fin de semana vayan a verla, y pueda ser la casa de sus sueños, ahí ya vieron doble vanity en algunos, en algunos baños, el ceiling diferente, eh, eh, el, el piso impresionante, la islita de la cocina, realmente espectacular, en, en vecindarios muy nuevos, que luego que están creciendo junto, 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 junto con, con Laredo, que realmente a mí me encanta poder verlos y decirles que permiten, permiten que Chuy Garza les ayude, y por eso, Chuy, siempre decimos, permítame ayudarle, ¿no? ¿Cómo no? ¿Está espectacular? Permítame ayudarle, exactamente, permítame ayudarle, no, 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 no es permítame venderle, es permítame ayudarle, ya después la venta sale sola, pero hay que ayudarle lo que ande buscando, lo que quiera comprar, este, le ayudamos a buscar, porque muchas veces, como les digo, este, uno le enseña a todas las casas que ande buscando la gente, porque muchas veces, digo, o sea, no sé, uno, digo, no debe ser así, pero muchas veces a lo mejor otros se enfocan más en lo, en lo de ellos, y tratamos nosotros, y queremos cumplir siempre eso, enfocarnos en el cliente, en lo que quiere el cliente, no lo que uno, sea beneficio para nosotros, lo que el cliente quiera, y a veces, a lo mejor, muchas veces hay que, a lo mejor, no nos da mucho beneficio monetario, por ejemplo, para nosotros, pero si el cliente es lo que quiere, pues, el cliente es lo que pide, y ya estamos, y gracias a Dios, pues, ya tenemos varios años aquí en esto, y queremos seguir más, más años más, este, pues, para seguir vendiendo lo que nos gusta, o sea, hacemos lo que nos gusta, como dices, si haces lo que te gusta, nunca vas a trabajar, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Si es duro, y andamos ahí, pues, nos gusta, y no hay problema, seguimos echándole ganas, y ahorita te iba a comentar también de los intereses, que estamos diciendo que estaban subiendo un poquito, digo, están subiendo, pero no es para asustarse, no es para alarmarse, este, digo que han subido poquito, pero todavía no han subido, como hemos estado peor, ¿verdad? Claro, definitivamente. Si quieres comprar casa, mejor en lugar de decir, ay, no, están subiendo, no, pues mejor apúrate para que lo tengas ahorita antes de que suba nada, porque no sabemos cómo, es variable, no sabemos si puede subir, si va a bajar, ya ves que eso sube, pero si vas a buscar casa, nosotros te ayudamos ahorita, y te ayudamos, tenemos financieras que te pueden ayudar a precalificarte, a conseguir el mejor interés, a conseguir este, varios este, programas, por ejemplo, tenemos el programa de First Buyer, siempre me preguntan, es el más, este, el más común, el primer comprador, ¿verdad? Primer comprador, nada más tienes que pagar el 3.5% de down payment, no tienes que pagar más, nosotros te ayudamos a que te, a negociar los gastos de cierre, y también la ayuda del gobierno, ¿verdad? La ayuda del gobierno, que es el down payment assistant, el down payment assistant, este, ese, te ayudan con el down payment, haz de cuenta, si tú dices, oye, nada más tengo para los gastos de cierre, pero no tengo para el down, si calificas, nosotros tenemos financieras que tienen ese tipo de programa, down payment assistance, y haz de cuenta, nada más de tomar una clase, nada más de que califiques con lo que te pidan, y ya no pagas nada de down, imagínate, pues no sé, el down, lo que sea, por lo que sea, es bueno, unos 4.000, 5.000, lo que te ayude el down, ya es garancio, ¿verdad? Que se escuche fuerte el aplauso, porque esta explicación no te lo dan en ninguno, tus aplausos, Chuy, tus aplausos, los tuyos, los tuyos, por favor, por favor, ahí está, ya, sí, se oiga, que se oiga fuerte, fuerte, me encanta, me encanta, no hay mejor manera, no hay mejor tiempo que es ahora, señora, para que ustedes estén en su casa, pagar renta no está de moda, vivir con los suegros no está de moda, deje que Chuy Garza Real Estate y su maravilloso equipo les ayude, le ayude para que usted encuentre la casa de sus sueños, viva la emoción de, de disfrutar esa house hunting, esa experiencia de andar buscando, hasta que encuentren su casa espectacular, me quise mucho que te contacten este fin de semana, para ver estas propiedades, y probablemente una de ellas puede ser la casa de los sueños de alguien que nos está viendo en esta mañana. Exactamente, háblenos, háblenos, igual, 956-771-1724, o redes sociales, síganos, por favor, ahí, por favor, síganos, en las redes sociales como Chuy Garza Real Estate, ahí estamos, en cualquiera de las plataformas que haya, menos, la vez pasada le decía, menos en el Only Fans, en ese no estamos todavía. Aún, pero, pero creo que en Tinder ya, ya, ya estás en Tinder, entonces, ahí la llevas en, de gane. Ahí estamos empezando, ahí estamos empezando, oye, muy apenas, ya le estoy entendiendo al, ¿cómo se llama el pajarito este? Al Twitter. Al Twitter, le digo, ¿el Twitter? ¿Qué es eso? Ya estoy como, digo que ya estoy como que, ajá, es muy moderno, pero no, nos estamos actualizando, y gracias a Dios, digo, pues nos gusta modernizarnos, ¿verdad? Claro. Como tú, ¿no? También que te gusta siempre estar así, al día, ¿no? Estar viendo, pues nos gusta, y viendo que sale nuevo, ¿verdad? Me encanta, hay que vernos pronto, amigo mío, para hacer un TikTok juntos, ¿eh? Gracias, gracias, porque si tienes miedo ahorita también, que no quieren salir por el coronavirus y todo eso, les damos, este, postures virtuales, les podemos ir, igual podemos enseñar a la casa, y les podemos tomar video para que ustedes lo vean, o sea, tenemos varias opciones, ¿verdad? Porque yo sé que ahorita está un poquito diferente, este, iba a ser difícil, pero bueno, sí es difícil, pero más que nada diferente, ahorita de andar viendo casas. Claro. Como si tú dices, oye, quiero casa, pero tengo miedo de no me quiero enfermar, o algo, no, mira, abrimos, te paso las direcciones, te mando un listado desde tu casa, tú me dices, quiero ver esta, yo voy, yo voy, te tomo video, lo puedes ver, y ya, ya, ya lo vamos viendo, pero vamos a proteger también a la gente del área, ya vamos de, como dicen, ya vamos de salida, pero, se oye muy feo de salida, ¿no? Ya vamos de salida de este virus, de este virus. Ya estamos, este, terminando ya los ciclos, a menos que salga uno nuevo, ¿no? Que ya salía que iba a ser, ya al rato van a salir los zombies y todo eso, pero, pues, hay que seguir, ¿verdad? Pues, mi amor. Hay que echarle con todas las ganas, mi queridísimo Chuy Garza, Real Estate, me da mucho gusto verte, amigo mío, nos vemos pronto para hacer un TikTok, ¿eh? Está prometido vernos para hacer un TikTok, le mando un abrazo a ti, a todo tu equipo de Chuy Garza Real Estate, y ya lo saben, aquí están las direcciones, te dejo los links para que sigas a Chuy en redes sociales, y como siempre decimos con Chuy Garza, permítame ayudarle. Ayudarle. Mi queridísimo Chuy, un abrazo grande, happy weekend, amigo mío. Igualmente, gracias. Sí, nos avanzamos con música, regreso a través del 102.3 Música Internacional.